Bienvenidos al informativo semanal. Esta semana destacaremos las elecciones europeas que durante este domingo podrán votar en los diferentes colegios electorales de la localidad. Recordaremos también cómo fueron las jornadas de CIR Plus que se desarrollaron el fin de semana anterior en la nave del Silo y estas y muchas más noticias que les vamos a desarrollar en los próximos minutos. Con motivo de las elecciones europeas del domingo 25 de mayo el ayuntamiento pone a disposición de los ciudadanos un vehículo municipal y un vehículo adaptado para que todos aquellos vecinos que quieran ir a votar puedan hacerlo. El horario para el recorrido del vehículo adaptado dentro de la localidad es de 9 a 12 del mediodía y de 16 a 19 horas por la tarde. Este servicio es para personas que por problemas de movilidad o minusvalía no puedan desplazarse a ejercer su derecho al voto. En cuanto a los vecinos de Almorchón que no tengan medio de transporte para votar un vehículo municipal los va a recoger en la barriada con los mismos horarios. El pasado fin de semana se han desarrollado las jornadas espacio CIR Plus en la nave del Silo con distintos talleres simultáneos entre los que han destacado la elaboración de cosmética natural, elaboración de artículos útiles y la exposición permanente de artículos presentados en el primer certamen de arte útil. Está abierta en el centro cultural. La mañana del 16 de mayo estuvo dedicada a una jornada formativa que se inició a las 11 con la recepción y tuvo continuidad con la intervención de Enrique Julián Fuentes, director general de medio ambiente del gobierno de Extremadura. En la jornada intervino también el director general del centro de CICITES, centro de investigación tecnológica de Extremadura. Antes de dar comienzo a la mesa redonda y cerrando la primera parte de la jornada intervino el secretario general de educación del gobierno extremeño César Díaz Solís que inauguró esta jornada del reciclaje. En su intervención Díaz Solís señaló la importancia de inculcar los valores de la cultura emprendedora desde el ámbito educativo y reconoció el trabajo de los alumnos del colegio caputbovense que ha sido recientemente seleccionado para participar en redes educativas iberoamericanas, propuesto por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En este sentido el secretario general de Educación ha felicitado a la comunidad educativa de este centro destacando que estos niños han puesto a cabeza del buey en el mapa del emprendimiento y la innovación y además están aprendiendo a desenvolverse en el mundo real. Al mediodía se abrió la mesa redonda en donde se trataron temas como oportunidades de empleo, la reutilización y el reciclaje o las oportunidades de innovación en el medio rural. Otros temas tratados fueron educar en el emprendimiento desde la escuela o la gestión de residuos y empleo. La ronda de preguntas y debate estuvo coordinada por Tomari Flores, técnica de Dirección General de Empresa y Actividad Emprendedora del PAE de Don Benito. A lo largo de las jornadas fueron numerosos los vecinos que pasaron por los talleres y puestos del espacio creado para sensibilizar a la población sobre la importancia del reciclaje en los tiempos actuales. La entrega de premios en principio prevista para la tarde del sábado 17 de mayo fue aplazada para el día 26 de este mes. El acto tendrá lugar a las 20 horas en el Centro Cultural. En los próximos días van a poder tener el tercer número de la revista Pueblo. En este número van a encontrar un especial de Semana Santa, además de todas las noticias acontecidas en estos dos meses. En el rincón de la asociación aparecerá el artículo de la Asociación de Mujeres y Viudas de la localidad. Por tanto, muy pronto la revista Pueblo, con su tercer número, estará en la calle. La pueden encontrar en los edificios municipales, kioscos y también en las empresas que se publicitan. La Junta de Extremadura ha adelantado al 19 de mayo la época de peligro de fuegos forestales por factores de riesgo como la presencia de vegetación seca y las altas temperaturas. Se ha recordado que toda la quema está prohibida y, por tanto, que es necesario extremar las precauciones. En la reunión del Comité de Dirección del Plan de Lucha contra Incendios Infoes de la pasada semana, se abordó todo lo relacionado con las épocas de peligro medio y alto y se ha apelado a la concienciación ciudadana sobre los peligros y perjuicios que suponen para Extremadura este tipo de incendios, reclamando a los extremeños su cooperación para impedirlos. De esta manera, también a través de un bando, el Ayuntamiento de Cabeza del Buey viene informando a los propietarios de Solares que procedan a la limpieza de maleza por razones de seguridad. Los propietarios de Solares en cabeza del Buey deben de proceder a la limpieza de maleza por razones de seguridad ciudadana con el fin de evitar posibles incendios que, lógicamente, se pueden propagar a fincas colindantes y producir daños irreparables. De no cumplir los propietarios con la limpieza de sus Solares, además de las sanciones establecidas, el Ayuntamiento podrá proceder a su limpieza con cargo a los mismos propietarios por procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva. La Asociación Cultural Manzarabía de Cabeza del Buey organizó el pasado domingo 18 de mayo la Sexta Convivencia de Siseba, Federación de Asociaciones Culturales de la Serena, Siberia y Vegas Altas. En esta convivencia asistieron más de 50 personas de la Junta Directiva de dichas asociaciones, procedentes de localidades como Villanueva de la Serena, Santa Amalia, Campanario, Castuera, Siruela, Madrigalejo, Valle de la Serena o la propia Cabeza del Buey. Manzarabía había organizado una ruta turística por lugares de nuestra población con rico patrimonio cultural. Así, podemos citar como ejemplo que estuvieron visitando la iglesia Nuestra Señora de Armentera, las pinturas de la sacristía, el retablo de Santa Helena, la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la posada o la ermita de San Roque. Por último, se desplazaron al santuario de Nuestra Señora de Belén, donde comieron en el restaurante Gran Maestre. Durante todo el recorrido, los asistentes de Siseba pudieron disfrutar de las explicaciones de socios de Manzarabía, como Juan José Minaya Caballero y Miguel Ángel Latorre. Como colofón a este Día Cultural, Manzarabía, a través de la colaboración de Barbuquejo, representó en el patio de los arcos de la ermita la esquila, donde el vecino Rafael Domínguez esquiló una oveja mientras Barbuquejo cantaba las canciones típicas de la esquila. La presidenta de Manzarabía, Ana Belén Pérez, agradeció al término de estas jornadas la colaboración de Barbuquejo y la colaboración de Siseba, sin la cual no hubiera sido posible celebrar la convivencia. Todos los miembros de Siseba mostraron su enorme satisfacción al término del día por la excelente organización de la convivencia, por las explicaciones de todo el patrimonio y por la representación de la esquila que no habían visto nunca. Durante muchos años se conoció a Cabeza del Buey por su actividad panadera. El trabajo en todas las panaderías era totalmente artesanal. Fueron varias las familias que se dedicaban a esta actividad, que ha marcado al pueblo en muchos aspectos. ¿Quién nos recuerda el olor a leña quemada cuando se encendían los hornos horas antes de empezar a utilizarse? O las familias panaderas por las calles con el burro vendiendo su pan. Eran otros tiempos, pero el desarrollo de esta actividad en nuestro pueblo desembocó en la unión de todos los maestros panaderos y sus familias para hacer frente a nuevos tiempos. Décadas después han sido muchos los profesionales que dieron la voz de alarma, diciendo nos quedamos sin panaderos y a partir de ahí la oferta formativa parece que se ha ampliado, pero aún así las posibles vías para ser panadero en este país son bastante limitadas, descartando evidentemente las personas que sacan una barra de pan precocido y lo meten en el horno, que eso, ya sabemos todos, lo hace cualquiera. Como en el resto de España, en los últimos años, en nuestra comarca se está promocionando la profesión. Para ello en Castuera existe el ciclo de grado medio de panadería, confitería y repostería, donde están matriculados jóvenes caputboenses interesados en una salida profesional de este tipo. En el informativo de esta semana hablamos con tres alumnos de este ciclo para que nos cuenten sus experiencias en el aprendizaje de la panadería y sus derivados. El título de panadería y repostería permite con mayor facilidad la posibilidad de montar el propio negocio, incluso desde casa, a diferencia de otras salidas que requieren de una mayor experiencia profesional antes de lanzarse al autoempleo. El grado medio en panadería, pastelería y confitería que estudian nuestros entrevistados está confeccionado atendiendo a las necesidades reales del sector. El ciclo permite formarse como técnico y la especialización será en panadería, confitería y repostería, aunque como nos comentan a lo largo de la entrevista, algunos de ellos seguirán estudiando para complementar con cocina y gastronomía con la finalidad de aumentar sus salidas profesionales y así facilitarse su inserción laboral. Seis asignaturas en el primer curso, cinco en segundo, dos años de estudio y práctica en empresas. Cada año son más los jóvenes caputboenses que se matriculan en este ciclo. Unos porque realmente están interesados en el oficio, otros simplemente por aprovechar el tiempo en época de paro. Lo que está claro es que de este ciclo ya han salido jóvenes de cabeza del buey que elaboran y presentan productos de panadería, pastelería y confitería en establecimientos de fuera de nuestra población. Incluso alguno se ha atrevido a quedarse y ejercer su labor aquí. La nueva hornada de alumnos seguro que conduce en operaciones de producción, composición y decoración en hoteles y establecimientos de restauración en los próximos años, aplicando las técnicas que durante los dos cursos aprendieron en su escuela. Bueno, pues la decisión sobre todo la cercanía, la cercanía de que Castuera está ahí al lado y yo personalmente no tenía ganas de salir fuera. Y bueno, me parecía curioso el ciclo, me parecía, creía que iba a ser entretenido, de hecho lo es. Tiene una parte muy bonita porque bueno, así que hay elaboraciones que al final quedan muy bien y que como las haces tú dices, jolín, yo he hecho esto y está bien, es divertido, es un ciclo muy bonito. A mí desde chico me gustaba mucho la cocina y ya fui más adelante, me siguió gustando, pero por las circunstancias de la cercanía de Castuera era lo más parecido que había. Así que me decidí por apuntarme y de momento me ha ido muy bien. Sí, me he subido un poquito de enchufe con mi hermano y tal, que está allí trabajando y me he subido para el norte para ir más en un hotel, en un hotel sinagoga, allí haciendo las prácticas. Y me he quedado a trabajar, me han contratado allí y bueno. Bueno, pues en primero tenemos seis asignaturas, de las cuales dos son prácticas. Durante dos semanas, o sea, durante dos días a la semana vamos a la panadería siempre, echamos el día entero allí. Y en segundo hay cinco asignaturas que también están tres días en la panadería, es un ciclo con mucha práctica. También una teoría importante, pero sobre todo la práctica. Tenemos las elaboraciones de pan, que aprendemos a hacer todo tipo de pan. Luego bollería, que es un poco lo tradicional, lo que vemos aquí, napolitanas, cañas, rosquillas y luego ya pues tartas, un poquito de postres de restauración, más elaborados. Vemos un poco de todo. Pues sobre todo emplatado y tal, que allí es todo más fino, más para presentación y la cantidad. Y como se ve en la tele y tal, en los programas de televisión, de que te piden el plato, tienes que salir corriendo y cosas así. Mucho estrés comparado con esto de aquí. Tengo pensado seguir estudiando, ya meterme en cocina y seguir avanzando todos mis estudios, pero ya teniendo una base de postres, que me servirá para un futuro, para luego encontrar trabajo. No, sí que hay elaboraciones que son de toda la vida y eso, mismamente las rosquillas que hacemos para las charcas, para el día de las charcas, prácticamente se hacen igual en casa que en la panadería, solo que la panadería es a mayor cantidad. No podríamos hacer esas cantidades en casa, nos llevaría mucho tiempo. Pero bueno, más o menos, es prácticamente igual. Pero sí que hay cosas que en casa no podrías hacer, por falta probablemente de ingredientes, que son complicados de encontrar en cualquier supermercado, falta de maquinaria, de hornos competentes y bueno. Hombre, pues es una pena que se haya perdido tradición esa, porque es que ahora ya te encuentras ante el pan, pues estaba muy bueno, ya no sabe igual, y ahora es que es todo por máquina y entonces te encuentras el pan muy barato y es que ya no hay mano de obra apenas ni nada. ¿Tú tienes pensado seguir estudiando, Salam? Yo sí, según a ver el trabajo y tal, pero yo creo que sí, voy a hacer cocina para complementar un poco y a ver qué tal. Es muy distinta, porque nosotros en la panadería estamos acostumbrados a elaboraciones ya grandes, no lo en casa, lo típico de un bizcochito o un pastelito que hacemos. Nosotros ya en la panadería hacemos elaboraciones grandes y cosas que en casa no se podrían hacer, ya sea por la maquinaria, por unos hornos grandes y por instrumentos que no tenemos en casa. Como abrir una pequeña empresa no, para trabajar en alguna sí, pero para abrir una empresa yo creo que por aquí no, porque es todo tradicional y la gente quiere lo que ha comido siempre y no, yo creo que no. Claro, es difícil, una receta que tienes ya muchos años, es difícil que tú la vuelvas a hacer igual y no... Pues sí, tenemos conocimiento de mucha gente, porque la verdad que esto es un ciclo que tiene salida, si tú, si te gustas, si trabajas y si buscas, sí que tiene salida. De hecho muchos compañeros han seguido formándose, pues bien, con el ciclo de cocina, que digamos que es complementario totalmente y hay mucha gente que son jefes de cocina o también allí en Castuera los hay que trabajan en panadería y sí, sí que hay gente que sale trabajando. En este sector le veo un poco pobre, porque en la zona de Extremadura la panadería, la pastelería fina no es muy destacada. Sería más en las partes de Barcelona, Cataluña y las costas de Alicante, es más pastelería elaborada. Aquí es más lo típico de los dulces, las perronillas, las resecas, las galletas y... Pues que estudien, que estudien, que yo por estar en casa un año parado lo pasé muy mal y por eso me apunté y es mejor estar estudiando. Y luego, mira, tengo la suerte de quedarme a trabajar y ya está. Y que estudien. Sol, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana, luna, lunera, casca, velera, cinco pollitos y una ternera. Caracol, caracol, a la una sale el sol, sale Pinocho tocando el tambor, con una cuchara y un tenedor. Sol, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana. Desde el lunes, día 12 de mayo y hasta el lunes 30 de junio, la Agencia Tributaria y el Ayuntamiento de Cabeza del Buey ofrecen la posibilidad de realizar la declaración de la renta de forma totalmente gratuita en las dependencias municipales. El horario de atención a los contribuyentes es de 17 a 20 horas, los lunes y miércoles. Las personas que deseen acogerse a esta fórmula para revisar y, en su caso, modificar el borrador de la declaración de la renta o para hacerla y dejarla lista para su presentación, lo pueden hacer en las oficinas. Las declaraciones solo se harán a vecinos empadronados en la localidad y se recomienda llevar consigo los DNI, el borrador del año 2013 o la declaración del ejercicio anterior. Con el objetivo de generalizar el acceso de todos los ciudadanos de la región a las enseñanzas de idiomas, el Consejo de Gobierno Extraordinario celebrado en octubre aprobaba la ampliación de la red de escuelas oficiales mediante la creación de aulas adscritas en algunas localidades que tienen una población suficiente y que se encuentran en zonas rurales o de difícil acceso a la enseñanza de idiomas. Según este comunicado, Cabeza del Buey se ajusta al perfil establecido para la apertura de una nueva aula. Es por ello por lo que se ha citado al alcalde de la población a una reunión que va a tener lugar el viernes 23 de mayo a las 9 y media de la mañana en la sede de la Consejería de Educación y Cultura. En Extremadura actualmente funcionan 20 aulas adscritas, 10 en cada provincia, desde el presente curso 2013-2014 y que tienen un gran éxito e impacto educativo y social, según la Consejería. Uno de los objetivos principales de la Ley de Educación de Extremadura, además de una de las claves de acceso al mercado de trabajo en un mundo cada vez más globalizado, es el aumento de estas aulas. Por otra parte, desde el Gobierno regional se destaca que es preciso seguir atendiendo a la creciente demanda existente y a la dispersión geográfica de la comunidad mediante la apertura de nuevas aulas adscritas de idiomas. Vuelve la Ruta de la Tapa en 2014 y lo hace los días 30 y 31 de mayo, 1 de junio y 6 y 7 de este mes, también el 8 de junio. Primero en el programa tenemos la sexta Ruta de los Cócteles, después vendrá la octava Ruta de la Tapa y finalmente los días 6, 7 y 8 de junio se podrá disfrutar de la tercera Ruta de la Tapa Dulce. En esta edición de Cabeza del Buey se destapa, el público podrá conseguir 50 lotes de productos locales, una cena por valor de 40 euros y un premio de los hosteleros por valor de 220 euros. Organizado por el restaurante El Peinao, el Ayuntamiento, Establecimiento Sandocan, Grupo Musical Los Channing y la Escuela de Baile Entre Dos Aguas, se celebrará en Cabeza del Buey el primer Encuentro Rociero. Será el día 24 de mayo en la esplanada de la Plaza de Toros con servicio de barra y cocina todo el día. La apertura de la carpa está prevista para las 12, con la salve rociera interpretada por los Channing. La jornada estará ambientada con música para la ocasión y disco móvil con el DJ Víctor. La Escuela de Baile Entre Dos Aguas visitará este Encuentro Rociero, en el que además el público podrá ver un espectáculo ecuestre con baile de sevillanas a caballo de la mano de Casemiro Izquierdo, del Picadero El Cano y José Sánchez, del Picadero Los Perales. Como broche final amenizará la verbena el dúo Lady Luna. El espectáculo es totalmente gratuito. El próximo 29 de mayo tiene lugar en el Centro Cultural de Cabeza del Buey el acto de graduación de los alumnos de bachillerato y cicloformativos, un acto donde destaca el reconocimiento a los alumnos y alumnas que finalizan sus estudios en el Instituto Muñoz Torrero. Se trata de un momento especial en donde suele llamar la atención a algunas de las lecturas en donde el alumnado destaca los mejores y a veces peores momentos vividos en el centro y también el agradecimiento a padres y profesores por la labor ejercida. Un año más, seguro que se puede observar el buen ambiente que se respira a la finalización del curso con el éxito obtenido por los graduados en esta etapa educativa. El próximo 30 de mayo a las 11 y media va a tener lugar en el Salón de Actos de la Biblioteca Casimiro Barbado una magnífica promo de la obra de teatro que anualmente se representa en Zalamea de la Serena bajo el título El Alcalde de Zalamea. Sin lugar a dudas, es un extraordinario momento para conocer más de cerca la cultura popular y el teatro. Los mayores de Extremadura tienen una cita los días 23 y 24 de mayo en el pabellón polideportivo de la Zarza donde acudirán jubilados de toda Extremadura. La Feria del Mayor está organizada por el Ayuntamiento Zarcenio y la Diputación Provincial de Badajoz. Entre las actividades programadas se encuentran el concurso de Copla, deportes activos, exposiciones, talleres, visitas guiadas y campeonato de petanca. La entrada es gratuita y para todas las edades. Musical Suspiros de la Copla y un bolero de amor El sábado 31 de mayo a las 9 y media de la noche Suspiros de Copla y un bolero de amor El musical con Rosario Abelaira y Juan Pablo Uceda Al piano Pilar Vizcaíno, a la guitarra Juan Arias Actores Concha Llamazares y Alejandro Ramos Coreografías Grupo Sacramonte y Triana Musical Suspiros de la Copla y un bolero de amor El sábado 31 de mayo a las 9 y media de la noche Organizado por la Concejalía de Educación y Cultura y la Universidad Popular y patrocinado por la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura y la Concejalía de Educación y Cultura de Cabeza del Buey La Gala de los Sextos Premios Honora de la Música Extremeña se celebra el próximo 13 de junio Estos premios son un reconocimiento anual con el objetivo de la difusión, el reconocimiento y el apoyo de toda la música hecha en Extremadura tanto a creadores, ejecutantes y a lo que rodea a esta en su entorno y en el sector laboral según informa en nota de prensa el colectivo Extremeña Sonora De igual modo, el próximo 19 de mayo se va a hacer público el listado de los artistas nominados en las diferentes categorías de los Sextos Premios Sonora de la Música Extremeña Algunos de los grupos que están nominados son Extremoduro, Soraya Arnelas, Los Inlavables, Armas Malúa esto, entre otros muchos La Gala de los Premios va a tener lugar en Cáceres La cortina gris Deja de pensar Hasta aquí toda la información semanal recuerden que nos pueden seguir a través de Youtube, Facebook y la página municipal www.cabezadelboy.es Que pasen buena semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!